En circunstancias que nos atemorizan, como en aquel entonces, vamos a celebrar la gritería chiquita en una actitud de contrición, recogimiento y confianza en la Virgen de la Asunción, de manera que se convierta en una verdadera gritería de penitencia. Seguir viviendo con intensidad las celebraciones eucarísticas, evitando las aglomeraciones y tomando todas las medidas de prevención para salvaguardarnos los unos a los otros. Preferiblemente que los más vulnerables sigan las celebraciones de forma virtual a través de los medios que les ofrecemos en nuestra diócesis. Que en familia hagamos la novena y, dentro de lo posible, rescatar el quincenario en honor a la Asunción de María, integrando a todos sus miembros con el rezo del Santo Rosario. Tener en cuenta que, con la pandemia, las entradas económicas de muchas familias han mermado, en algunos casos, hasta punto cero. Familias en las que sus miembros perdieron sus empleos o sus negocios, pasando actualmente muchas necesidades. Por tal razón, como Iglesia Samaritana, moderemos nuestros gastos en pólvora, altares costosos y gorras, para atender las carencias de vecinos y conocidos, compartiendo con ellos nuestros bienes, especialmente alimenticios. ¡Gracias!